Ojos verdes, verdes como la albahaca Apoya en el quicio de la mansevía Miraba abrirse las noches de mayo Pasaba el hombre y tú sonreías Hasta que en tu puerta pare mi caballo Serrana, me das candela y te doy este clave Ven a tomarla aquí en mis labios Que yo fuego te daré Bajé del caballo, de cerca te vi Y fueron tus ojos, dos verdes luceros De mayo pa' mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verde como el trigo verde Y el verde y el verde y el verde limón Ojos verdes, verdes y los brillos de paga Que están clavaditos y en mi corazón Pa' mí ya no hay sol y luceros ni luna No hay más que unos ojos que en mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Vivo desde el cuarto, despertaré el día Y anunciar el alba en la torre y la vela Dejaste en mi brazo cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela Serrana, serrana para un vestido Yo te quiero regalar Me dice, estás cumplido No me tienes que dar una Subí en mi caballo Y un beso te di Y nunca una noche Más bella de mayo Y he vuelto a vivir Oh, verde, verde como la albahaca Pa' mí ya no hay sol y lucero ni luna No hay más que unos ojos que en mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Ojos verdes, verdes como la albahaca No hay más que unos ojos que en mi canta No hay más que otros ojos que en mi